Su servidor, Santiago, de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, les desea buen día a todos los interesados en conocer la verdad de forma imparcial. El día de hoy voy a demostrar que Juan del Bautista y Jesús tuvieron un nivel mayor que todos los profetas de la antigüedad. La razón de esta ponencia es porque ha habido falsos profetas hasta el día de hoy y muchos de los falsos profetas como José Smith y Cacu Filip han deseado ser igual que el último y extraordinario profeta Juan del Bautista. Juan del Bautista fue mayor que Moisés quien abrió el Mar Rojo, mayor que Josué quien detuvo el tiempo, mayor que Elías quien hizo llover fuego. Jesús dijo que todos los profetas e incluso la ley profetizaron hasta Juan. Noten que Jesús no dijo que algunos profetas, sino que todos profetizaron sólo hasta Juan el Bautista. Hasta allí Dios dejó de enviar profetas y a todos sus enviados les llamó a partir de entonces apóstoles. Por la actividad que Juan hacía de anunciar cosas futuras que se cumplieron en un plazo no mayor a tres años, Jesús lo incluyó entre los profetas en el lenguaje de los judíos. Pero Jesús aclaró que Juan el Bautista era más que profeta. Leánlo en Mateo 11.9. Entonces, ¿cuál era la diferencia de Juan el Bautista con respecto a todos los profetas que le antecedieron hasta el profeta Malaquías? Lo que hacía mayor a Juan el Bautista comparado con los profetas de la antigüedad era de que Juan el Bautista fue el único enviado de Dios anunciado proféticamente, sin ser el unigénito. Leánlo en Malaquías 3.1 y Mateo 11.10. Hay otro privilegio por el cual hacía a Juan mayor que todos los profetas. Y este privilegio consistía en que Juan vio y oyó físicamente al unigénito del Padre y el resto de profetas nunca lo vieron ni le oyeron físicamente. Otra de las razones por la cual Juan era mayor que todos los profetas era porque era un poderoso predicador del bautismo de arrepentimiento y porque él mismo bautizó a Jesús. Y esto no ocurrió con ninguno de los profetas de la antigüedad. Leánlo en Marcos 1.1-9. Otro de los factores que hacía un privilegio para Juan es que Juan vio al Espíritu Santo sobre Jesús al bautizarlo. Esto no sucedió con el resto de los profetas. Leánlo en Juan capítulo 1, verso 33. Entonces, ninguno debe ambicionar el lugar de profeta porque el último profeta que existió antes de Juan fue Malaquías. Después de Juan el bautista Dios ya no envió profetas porque los profetas solo profetizaban una vida para siempre, o sea, no eterna. Nunca hablaban de vivir en el paraíso celestial, sino en la tierra prometida en Israel. Dios cambió sus conductos para comunicarse con la humanidad y para hacerse representar en la tierra. Antes se hacía representar mediante profetas, hasta Malaquías y Juan el bautista. Y a partir de ahí, Dios se hizo representar por apóstoles. Leánlo en Hebreos 1.1. Ahí dice que Dios habló por profetas en otro tiempo, pero a partir de ahí Dios habló mediante el apóstol Jesucristo. El falso profeta siempre degrada y descalifica a Jesús y lo minimiza a ser un profeta, incluso menor que Juan el bautista. Pero Cristo Jesús no fue un profeta. Él fue un apóstol. De hecho, fue el primer apóstol de los apóstoles. Y el apóstol Pablo no lo reconoció ni lo degradó como un profeta, sino que reconoció a Jesús como un apóstol. Leánlo en Hebreos 3.1. Si Juan el bautista era mayor que todos los profetas, entonces Jesús no era un profeta, pues era más poderoso que Juan. Y era mayor que Juan. Leánlo en Marcos 1.7. Los antiguos falsos religiosos y los actuales, no les ha quedado claro quién era y quién es Jesucristo. Algunos creían y creen que es un profeta. Leánlo en Mateo 16.14. Pero quienes lo degraden a profeta es porque nunca le han conocido. Por ejemplo, los cacuistas, los seguidores del señor Cacu Filip de África, de Costa de Marfil, creen y afirman que Jesús fue un profeta porque creen que es la mejor forma de colocarlo como profeta para poder usurpar su lugar como falso profeta. Y me refiero al señor Cacu Filip. Pero no es así. Jesús era un predicador. Sí, porque predicaba. Era profeta. Sí, porque profetizaba. Era maestro. Sí, porque enseñaba. Era pastor. Sí, porque pastoreaba la iglesia. Era médico. Sí, porque sanaba enfermos. Pero, sobre todo, era un apóstol. Era el salvador de todas las albas preordenadas. Jesús no fue un profeta. Era el ungido, el unigénito, el primer apóstol de Dios. Es el rey de reyes y señor de señores y heredero de todo. El apóstol Pablo, quien no fue tampoco un profeta, reconoció que a ellos Dios les habló mediante Jesús el Cristo, nunca mediante un profeta. Dios en este tiempo habla por apóstoles. Y no mediante profetas. Dios se hace representar por apóstoles. Y no por profetas. Como el profeta que se hizo llamar así, José Smith. O como Caco Filip. Que, desorientado, en lugar de usurpar el lugar de un apóstol, y digo usurpar porque nadie puede tomar el lugar de un apóstol ni de un profeta, sino cuando Dios se los da en sus respectivos tiempos. Antes de Cristo, Dios elegía y los llamaba profetas. Después de Cristo, Dios sigue eligiéndolos, o más bien, ya están electos desde antes de la fundación del mundo. Pero Jesús es el que los sigue llamando conforme a su tiempo. Entonces, antes de Cristo, Dios se hacía representar por profetas. Después de Cristo, Dios se hace representar por apóstoles. Esto de memoria lo hemos leído en 1 Corintios 12, 28. En Efesios 4, 11. Entonces, hemos visto que Dios se hace representar por apóstoles y no por profetas. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.